Un ghoul es un demonio necrófilo que según el folclore árabe habita en lugares inhóspitos y deshabitados y frecuentemente los cementerios. Están calificados como monstruos no muertos. Los ghouls profanan las tumbas y se alimentan de los cadáveres, pero también secuestran a niños para devorarlos. Son una especie carnívora y caníbal que solo es capaz de alimentarse de humanos y otros ghouls. Son muy parecidos a los humanos físicamente normalmente, tienen la misma apariencia física e inteligencia que un humano con excepción de su dieta, mentalidad y biología interna. Los ghouls son abominaciones insidiosas que suelen infectar cementerios, criptas, campos de batalla. Dicho de otra forma, donde hay cadáveres habrá ghouls. Cuando están hambrientos no dudarán en atacar a los vivos. Por lo general, solo están activos por la noche, aunque en lugares especialmente propicios, como los cementerios, acechan también durante el día. La mención literaria más antigua que menciona a los ghouls es las mil y una noches. Existe también una variante femenina llamada ghoulé, traducida a veces como algola. El término fue mencionado en la literatura inglesa en 1786 en la novela ambientada en el oriente de William Thomas, que describe a los ghouls del folclore árabe, así como la obra de H.P. Lovecraft, quien se refiere a él como ghouls. Por extensión, la palabra ghoul también se utiliza peyorativamente para referirse a una persona que se deleita en lo macabro o cuya profesión está vinculada directamente a la muerte, como un enterrador. En árabe coloquial, el término se utiliza a veces para describir a un individuo desmedidamente ambicioso o glotón. El ghoul puede cambiar de forma, asumiendo la de una hiena u otro animal del desierto. Generalmente intenta desorientar a los viajeros inexpertos que cruzan el desierto, llevándolos a la muerte. La criatura también caza niños pequeños, bebe sangre, roba monedas y come de cadáveres. Cuenta la leyenda que Rosal Gould, también conocido como la cabeza demonio, mente maestra, genio criminal y ecoterrorista, empecinado en llevar a buen término su abominable plan, consiste en la reducción drástica de una población mundial cuya irresponsabilidad pone en peligro al futuro del planeta Tierra, orbe con que la existencia de las fosas Lázaro aparecen proponer una simbiótica relación al inmortal archienemigo de Batman, cuyos orígenes encierra secretos indescifrados. Entre 1987 y 1992, Denny Sonil, Mike W. Barr, Noam Bayfall, Jerry Bigman y Tom Whiteberg trataron de arrojar luz sobre el pasado y las motivaciones del personaje creado en 1971 por el propio O'Neill y Neil Adams. Un esfuerzo, el suyo, que arrojó como frutos tres especiales, el hijo del demonio, la novia del demonio y el nacimiento del demonio, recopilados en el presente volumen que certifica el carisma y el encanto de uno de los integrantes más ilustres de la Galería de Villanos del Hombre Murciélago. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.